El juicio de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, continúa, y en la pasada sesión fueron presentados algunos audios que revelaron datos perturbadores sobre la relación que el narco tenía con Venezuela. La fiscal Gina Parlovecchio reprodujo una llamada telefónica en la que se escucha a el Chapo platicar con un sujeto identificado como Toño, uno de sus distribuidores de mercancía en Nueva York, a quien le pidió que consiguiera un lugar en República Dominicana para que aterrizaran sus aviones cargados de cocaína procedentes de Venezuela, para después enviar la merca a México. Consiga esa rayita, pista, un ranchito que tenga un lugar así para que llegue el mueble, avión, del loco, Hugo Chávez. La fiscal preguntó quién era el loco, y un testigo identificado como Panchito le respondió que así le decían a Venezuela, por su expresidente, Hugo Chávez, quien falleció en 2013. No obstante, esta no es la primera ocasión que se vincula a Venezuela con el líder del cártel de Sinaloa, pues se dice que el capo mexicano solía viajar a Isla Margarita, que es parte de Venezuela en al. Mar Caribe, y según Sani Balfa, un exmilitar venezolano, el capo solía codearse con altos mandos de la petrolera estatal PDVSA y militares que buscaban un ascenso y participaban en fiestas con mujeres que contrataban en un popular prostíbulo. Esta no es la primera vez que salen a la luz los nexos del fundador del cártel de Sinaloa con Venezuela, cada dos meses, cada tres meses, Guzmán visitaba la isla. La entrada la hacía por vía marítima, por la Marina del Concorde, eran los ingresos a la isla Margarita, y normalmente su estadía era en el área de El Yaqui, ya que tiene viviendas, allá en esa área. El panorama para Joaquín Guzmán no es muy alentador, pues quienes fueron sus aliados han testificado en su contra y los audios o vídeos que se han presentado en la corte lo han incriminado de sobremanera. ¿Qué opinas de lo sucedido? Con información de Infobae y la silla rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!